Casa en venta en el conjunto Alomas de Saraví en Pilar. Tiene dos cocheras cubiertas, living, comedor, cocina, baño, recepción y hall, tres habitaciones. Este es el hall de recepción y el toilette. Calefacción por radiadores, caldera central dual para agua caliente y calefacción. La cocina con una ventana hacia el living comedor, placar de recepción, depósito, escalera primer piso, living comedor. Todos los ambientes tienen aire acondicionado. Este es el living comedor, de generosas medidas. Galería con parrilla y muy lindo jardín con orientación al noroeste. Más información en vinelli.com.ar